Bueno y al respecto, siete días sin dar clases, es la realidad que se vive en el Centro Educativo José Dolores Moscote. Einar Valdés está con nosotros para brindarnos los detalles. Einar. Buenas tardes. Ya ha transcurrido una semana y media desde el inicio del año escolar en todo el país. Sin embargo, el Instituto José Dolores Moscote se encuentra sin poder iniciar clases. Para hablar sobre el tema, aquí tenemos al profesor Diógenes Sánchez. Él es secretario general de la Asociación de Profesores y además docentes de esta institución para que nos cuente qué es lo que está pasando acá en el José Dolores Moscote. Bueno, mire, en primera instancia son dos situaciones. La primera es que los dos nuevos pabellones que debieron estar habilitados para el inicio del año escolar, lamentablemente la empresa ha incumplido con el pliego de cargos que tenían compromisos y hay una serie de anomalías que se han venido presentando, como por ejemplo, la empresa tenía el compromiso de pintar toda la escuela. No solamente las nuevas estructuras, sino todas las estructuras viejas. Tenía que habilitar los salones de tableros, también de fuentes de agua, cosa que está en el contrato y no han cumplido. Tenían que reparar todo lo que es el parque de la escuela, pintarla, y todo eso está en el contrato y no lo han cumplido. Y nosotros le hemos dicho que no vamos a recibir las nuevas instalaciones, hasta tanto la empresa no cumpla con el pliego de cargos. Son cuatro millones de dólares que se invirtieron ahí y nosotros tenemos que defender el patrimonio de la escuela. Y nosotros estamos solicitando a la empresa que cumpla con el contrato. Además, en el área de las instalaciones viejas, lamentablemente, las mismas no estaban habilitadas y se han hecho reparaciones menores. Esperemos, mañana hay una reunión técnica para determinar si podemos iniciar clase el día jueves o en su defecto, entonces, habrá una nueva fecha para que iniciemos clase. Pero viene Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación, viene la Asociación de Paredes Familias, los docentes, vamos a estar reunidos a las dos de la tarde para determinar si las vías e instalaciones cuentan con las condiciones mínimas para nosotros iniciar el año escolar. Bien, tal como lo indicaba el profesor Sánchez, mañana, miércoles 11 de marzo, se tiene entonces una reunión estipulada en el Ministerio de Educación, entonces, para tratar el asunto de la escuela José Dolores Moscote para ver cuándo se inician las clases en esta institución. Einar Valdés López, Next Noticias.